Buen día, Julio Federico. ¿Qué tal, Eduardo? Andrés, muy buenos días para ustedes. Nosotros estamos buscando algunas repercusiones respecto a una noticia que se conoció en las últimas horas. Lo comentábamos anoche en Crónica Central, está relacionado a la determinación que ha tomado el COE de cambiar, al menos la estrategia, para la realización de hisopados. Ustedes saben que en primer término se había dicho que por una suerte de circulación comunitaria, no se iba a hacer más hisopados con el criterio que se venía realizando. Es decir, cuando encontraban un caso, se empezaban a tratar de hisopar a todos los contactos estrechos de una persona que daba positivo en COVID-19. Esto ha cambiado definitivamente. Y lo que ha comunicado el COE es que en primer término habrá hisopados. Para personas mayores de 65 años, para personas menores de 65, pero con alguna comorbilidad, para mujeres embarazadas, también para personal esencial y fundamentalmente en este ámbito para aquellos que están directamente vinculados a la medicina y están trabajando en la línea de fuego. Es decir, están en contacto con el COVID-19 en algún hospital o centro de atención sanitaria. Pero detrás de todo esto queremos asomarnos a una realidad. ¿Esto de menor testeo es para cuidar el recurso? ¿Es para que la provincia en una de esas gaste menos? En algunos hisopados que en realidad nos preguntamos, ¿debería haberlo realizado, por ejemplo, una obra social? ¿Alguna clínica privada? ¿O alguien tenía que correr con los costos y lo estaba haciendo el laboratorio central? Para hablar de este tema y conocer algunos detalles, estamos con el bioquímico Carlos Navarro, es titular de la Federación de Bioquímicos. Navarro, buen día. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Bueno, ¿cuál de todas las partes es la más certera? Digo, ¿la provincia empieza o el COA empieza a cuidar este recurso de los testeos haciendo menos de los que venía realizando en la actualidad? Y en realidad nosotros, creo que todo el mundo desconoce cuál va a ser el impacto de este cambio de modalidad. Si nosotros vemos que la autoridad sanitaria viene actuando como un buen criterio en cada uno de los focos que va apareciendo en la provincia, y no creo que esta vez vaya a afectarlo, y seguramente están considerando el trabajo desarrollado hasta el momento para tomar esta decisión. Lo que sí es cierto es que nuestra preocupación tiene que ver más que todo con esta cuestión de la optimización del recurso. O sea, desde la Federación y desde las entidades bioquímicas siempre se han acompañado las acciones tomadas por las autoridades sanitarias, tanto nacionales como provinciales, y en ese caso hemos ido detectando algunas irregularidades que se han ido planteando particularmente en lo que tiene que ver con la seguridad social. O sea, esta cuestión de aparición de muestras procesadas en el laboratorio central, en donde seguramente hay alguna modificación en datos en la ficha epidemiológica para que el laboratorio las procese, y eso está haciendo una utilización de un recurso cuando las obras sociales, tanto prepagas como las de carácter gremial, tienen un módulo establecido por la superintendencia que tomó del fondo solidario de reserva para cubrir estos casos de COVID. Inclusive ha sido noticia no hace muchos días en donde el PAMI, a través de la resolución 1868, establece un monto de 80.000 pesos para pagar en clínicas los diagnósticos COVID. Eduardo Navarro, usted me está queriendo decir que algunas obras sociales se estaban aprovechando de enviar al laboratorio central, por supuesto, con el costo de quien sostiene el laboratorio central, que él apruebe. El procedimiento es complejo, puede que sea la obra social, puede que sea alguna clínica en particular. O sea, lo que nosotros como laboratorios, si planteamos, es que ese recurso establecido, tanto por la superintendencia como el PAMI, no llega a la cantidad de prestadores que están en contacto con las personas. O sea, no nos olvidemos que en toda esta etapa de pandemia, en el aislamiento, se han impuesto nuevas modalidades de atención. Esta cuestión de la telemedicina, por ejemplo, o sea, la teleconsulta, genera que una persona con síntomas consulta al médico, el médico solicita la prueba, y si esta persona vive en una localidad donde no hay una clínica, que son muchas en el interior de la provincia, y que han sido afectadas con picos de pandemia, en ese caso, esa persona tiene que trasladarse hacia una ciudad mayor donde hay clínicas para que le tomen la muestra. Es decir, que han limitado el derrame de ese recurso al segundo nivel en clínicas. Normalmente ese recurso no llega al bioquímico y esa persona se tiene que movilizar. O sea, va en contra de los criterios de aislamiento y no movilidad, y arriesga, por supuesto, el traslado del virus de esta ciudad a otra. Bien. Quería consultarles para el cierre por un tema que me ha llamado poderosamente la atención. Algunas personas tienen que viajar por trabajo a localidades del interior de la provincia, por ejemplo, Santa Rosa de Calamuchita, Río Seco en el norte de Córdoba, o tienen que viajar a alguna provincia como San Luis, donde la frontera está cerrada, salvo lo que dice el gobernador, y Santiago del Estero. En todos esos lugares que puse como ejemplo, a uno le exigen dos testeos negativos en las últimas 48 horas. Y generalmente, esto lo realizan clínicas o laboratorios. ¿Es cierto que esas clínicas que hacían casi de manera privada estos testeos para poder ingresar, ¿lo hacían o lo derivaban al estudio del laboratorio central? Nosotros hemos presentado casos concretos al Ministerio, ante requerimiento inclusive de la dirección legal y técnica del Ministerio de Salud de la provincia. Hemos solicitado audiencia para ampliar esta información, y nos encontramos en la espera de reunirnos con alguna autoridad para poder, sobre todo, cualificar, o sea, ver cuál es el nivel de posibilidades que esto puede existir, o sea, puede haber alguna autorización del COE, no creo, porque obviamente estas nuevas acciones tienden a optimizar el recurso, y en este caso, o sea, si estas personas no estarían cumpliendo con ninguno de los criterios que existían, y mucho menos con lo que se establece a partir de ahora. Por lo tanto, eso es una irregularidad, en eso no nos cabe ninguna duda. Bien, habría que denunciarlo, obviamente. Y la primera presentación está hecha ante el Ministerio de Salud de la provincia, y obviamente, de acuerdo a las... Nosotros seguimos recabando información, seguimos acumulando documentación, pero sí nos interesa reunirnos para ver, de poder ampliar una única presentación y poder presentar estas cuestiones que tienen que ver más que todo con la defensa del recurso público, pero también de la fuente de trabajo de los laboratorios, que ante esta situación se ven en una situación que ya venía de emergencia, y obviamente muchos están cerrando. Gracias, Navarro. Muy bien, Pablo. Bueno, han visto ustedes que hay algunos pormenores que no se dicen, que no se comentan, pero que trascienden la decisión de fondo que ha tomado el COE. Esto es que ahora los hisopados no se realicen para todos, con el argumento de que hay cierta transmisión comunitaria, pero que en definitiva va a poner tal vez un freno en este tipo de situaciones. Clínicas privadas que han realizado estudios por su cuenta, que lo cobran, pero que en lugar de realizarlos ellos, derivaban el estudio en el laboratorio central, con costo, por supuesto, en la provincia. Algunos de los casos que se denuncian como situaciones en donde es necesario cuidar el recurso. Ustedes en estudio.